¿Vamos, vamos, no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Realmente excelente. Se puso en manifiesto lo que pasa en la situación real. Para los que están en el equipo de salud, muy bueno. Para los que no, también, porque van viendo otra temática y otra dinámica de lo que son las emergencias, y que está muy bueno también para poder trabajar en forma conjunta en una situación real. ¿Vino todo el equipo del split de Bariloche? No, no, vinimos solamente 12. Nosotros somos ahora, en temporada, somos 120 integrantes del split de Bariloche. Somos 12 de Bariloche y hay 4 del Bolsón. Fue teórico-práctico, Sisi, continuamente. Ayer se hicieron unas prácticas interesantes y concluyo hoy con el simulacro que ustedes acaban de ver. Mirá, la jornada fue súper muy buena. Más que nada por el tema de que nosotros no estamos exentos de lo que puede llegar a pasar de aquí en más con el tema de la Ruta 23. Y realmente, en todos los hospitales chicos, estas partes de capacitaciones faltan mucho. Entonces, por ahí hacer un esfuerzo de venir a hacerlo esto implica que le demos seguridad a un tercero que hoy se demostró que podíamos tener muchas falencias si no estábamos al tanto de la situación. No esperábamos tanta convocatoria. Superaron totalmente nuestra expectativa los tres días, inclusive hoy que tuvimos el cierre con el simulacro. A pesar de que el día no nos acompañó, pero tuvimos la participación de toda la gente que vino estos dos días de capacitación. Porque a nosotros nos sirve muchísimo esta capacitación de emergencia. No solamente en incendios forestales trabajamos, sino en Bolsona hay un equipo de gestión de riesgo, donde participan todas las instituciones públicas en un caso de emergencia, llámese extraviva persona, llámese accidente de ruta, cualquier tipo de emergencia. Lo mismo en la parte de los incendios forestales. kommt a la parte de los habitantes de la distancia. Las clasas que tenemos que hacemos entonces. Creo que tiene un equipo de la distancia que nos estábamos. Lo mismo en la parte de los habitantes.